Nuestro siguiente invitado es un payaso, es un gran payaso, pero además es actor, es poeta, es un ciudadano comprometido con su época, con mucha modestia, lleva una de las mejores carreras que conocemos. Hoy queremos despedir la temporada con nuestro compañero cómico Pepe Villuela. ¡Vamos con él! Pepe Villuela, amigos. ¿Qué tal? Pues muy bien. Muchas gracias. ¿Por qué te voy a engañar? Muchas gracias. Estamos haciendo esperar mucho, la producción hoy es un poco compleja, has dicho, madre mía, un día que me llaman y me llaman el día más complicado. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contento ahí, riéndome mucho. Muchas gracias. Si te ríes tú es que algo a algo estamos haciendo bien. Oye, en primer lugar, déjame que diga con mucho orgullo y mucho honor, yo tengo el honor de dirigir un pequeñito y modesto festival de comedia en Cataluña, se llama Singlot Hipo, no me preguntes por qué, no me gustaba la palabra, Hipo. Y es, ya te digo, pequeñito pero muy orgulloso, cada año damos un premio y este año el premio Singlot es para los 25 años de carrera de Pepe Villuela, amigos. Muchas gracias, por acordaros. Muchas gracias. Dilo, bueno, ¿qué me dijiste cuando te llamé? Sí, me llamaste y me dijiste que, bueno, hablaste esto de los 25 años y digo, entonces me lo dais por viejo, me lo dais por edad. Bueno, no es malo eso tampoco, o sea, y no sé tampoco si lo merezco, pero lo acepto. Oye, pero fíjate que comentábamos antes, en este festival que van a venir juglars, van a venir, hacemos un poquito de todo, ¿no? Bueno, pero me gusta poner en valor la comedia más allá del monólogo, que es un género, joder, que voy a decir yo. Sí. Pero hay mucha más, mucha más comedia en el teatro y fíjate que ganan siempre los payasos, los premios. Primero Leo Bassi, ahora tú. Bueno, supongo. Es como la madre del vino, ¿no? Sí, sí. Alguien se ha reído por ahí al oír que, como tú, payaso y tal, ¿no? Porque hay en la atmósfera, en el ambiente y en nuestra propia lengua, la carga negativa dentro de la palabra payaso. Y a mí, bueno, para mí ya ha desaparecido completamente, ¿no? No entiendo, o sí entiendo, por qué se utiliza la palabra payaso como un insulto. Supongo que porque representamos a los perdedores, representamos a la gente que fracasa, en lugar de a la gente que triunfa, a la gente que viste de esta manera. Y a la gente estrafalaria, a la gente un poco de arrabal. Y a mí, curiosamente, bueno, pues toda esa gente me cae muy bien. Entonces, representar de alguna manera a través del payaso... Que luego se cura, perdona, se cura cuando vas a ver un espectáculo de un buen clown, ya sea español o internacional, ves esa perfección, esa casi poesía, ¿no? Que dices, madre mía, nunca más voy a usar la palabra prioritariamente. Bueno, no importa que se utilice. Yo creo que también está muy bien, ¿no? Utilizar las cosas como las utiliza la gente, ¿no? Pero es verdad. Y aquí en España hemos tenido, normalmente, una tradición poco rica en payasos. Hay payasos muy buenos, pero hemos llegado a un punto en el que se ha, no sé si diversificado o perdido y no se valora demasiado. Sí. Oye, tú has dicho muchas cosas, porque claro, 25 años he leído declaraciones tuyas y digo, madre mía, sin hacerte pesado, ¿eh? Eso no ha pasado, ¿eh? Pero vas dejando muchas frases por ahí. Por ejemplo, cuando dices que la comedia y la tragedia, en el fondo se tocan, ¿no? Que muchas veces ejecutas comedia, pero es para señalar un fallo, un problema o una misma tragedia, ¿no? Yo es que creo que la comedia no es nada más que una tragedia vista con un cierto tiempo, ¿no? Sí. Con una cierta perspectiva, porque de hecho, en la comedia nos reímos del fracaso y del desastre y del mal, algo que le ocurre, un tropiezo. Sí. Ya es una pequeña tragedia y eso nos da risa. Entonces, bueno, pues cuando de pronto miramos la realidad a través de las gafas que nos permiten, de la herramienta del humor, nos podemos reír de cosas terribles. Y creo que además tiene un efecto terapéutico reírse de cosas que nos hacen daño o que nos han provocado dolor porque nos sanan, nos curan. Primero, de ti mismo, ¿no? Si tú llevas toda la vida a gala, por ejemplo, que eres calvo, o no a gala, sino sufriendo, lo pasas fatal si tú mismo te ríes cuando te miras al espejo. Ahora que tocas ese tema, dices tú de calvo... ¿Qué? No, dilo, dilo. ¿Tú ya eras calvo? Yo siempre te he conocido calvo. Perdona, ¿eh? No sé si... No, no, no pasa nada. Sentido del humor, tío. Sí, claro, autocrítica, ¿no? Nada, nada. Bueno, yo nací calvo. Eso sí, eso sí, eso sí. Yo nací calvo, luego... Pelón, ¿no? Luego tuve un periodo de decadencia en el que tuve... Un periodo de prueba de pelo, ¿no? Sí, no me vino bien y lo dejé. Claro. No dije... Yo le decía a Pepe, oye, tú no tienes edad, Pepe, te has quedado en un formato físico... Tú no tienes vergüenza. No, 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 concretamente la edad... ¿Qué edad la echas a Pepe? Pues la que podías tener hace 10 años y tendrás dentro de 15. O sea, las ventajas de ser calvo. ¿Por qué mientes, tanto? No, 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 no. ¿Por qué mientes? Te lo digo de verdad. Estás intentando ser agradable conmigo, no. Que no, que no. Los demás, se nos cae el pelo, se nos pone blanco y Pepe va a lo suyo. Es que ya te digo que es que dejé el pelo hace tiempo, no me venía bien. Bueno. Pero si ves una imagen mía de hace 10 años y la comparas con el momento actual, sufrirías. Sí, ¿eh? Sí, como sufro yo. Bueno, además, con algún hijo que ya se dedica a esto también... Sí, sí. Una saga de villuelas, ¿eh? Bueno, ha empezado a crecer ahí algo que, bueno, son muy jóvenes y están empezando, pero la verdad es que, bueno, sí, han decidido iniciarse por lo menos. Oye, pues mucha suerte en eso. Gracias. Tú tienes tu formación de actor tradicional. Sí. ¿No? Pero, de hecho, te ofrecen algunas cosas de... ¿Hay alguna oferta que sea así? Mira, Pepe, esto no es comedia. Es que está muy serio. Sí. ¿Sí ha pasado eso? Ah, normalmente en teatro sí. En teatro sí es muy habitual. Sí, he hecho personajes que no tenían ni pizca de gracia. Ni pizca y además tampoco... ¿Y qué haces? Ahí vas como cortándole las uñas a todo, ¿no? ¿No te sale...? El como... Ay, se va a hacer muy gracioso, ¿no? Claro. Si me tiene un chiste. No, no me sale. No me sale. Además, si me sale ya hay gente que se dedica... Aquí no, ¿no? Ya, claro. No, Pepe, esto no es. Quita, ¿no? Quita cosas. Quita, quítate. Deja de hacer el tonto. Pero en teatro sí. La mayor parte de los personajes yo creo que he hecho no ha sido en comedia. En televisión sí. Pero, bueno, ya veremos a ver. El futuro a lo mejor me depara a hacer, no sé, un Aníbal Lecter o algo así. Mírame la cara. Pues... Se te está poniendo una cara... Me ha quedado mal leche y un hambre. Yo no quiero decir nada, pero... Dicen que el buen actor que ha sabido manejar bien los hilos de la comedia, luego cuando coge los del drama te cagas vivo. Eso es... Una persona que no... Muy fina hablando, ¿sabes? Te cagas vivo. Sí, sí, que el mismo que te echa de reír te dice, ahora te voy a dar miedo. Entonces dices, uy... Porque el que ya ha trabajado siempre los heavy, pues... Sí. Bueno. Oye, que te lo vas a pasar bien en San Feliu de Gixxuls, te esperamos allí. Te ha todo apagado. Te ha todo apagado. Te ha todo apagado, pues entonces me quedo todos los días. Bueno. No. Solo tienes tres días, es lo que dura el festival. Pero si te quieres quedar más, ya lo hablamos. Ya lo apago yo. Sí. Vale. Además, una cosa muy bonita que me dijo Leo Bashi cuando vino, que dijo... Bueno, aquella cara, ¿sabes? Que se pone una gafas así, Leo Bashi. Dice, lo has conseguido, que nos juntemos todos unos días. Pero él era agradable lo que decía, ¿eh? Pero como tiene ese tono, esto los mantiene juntos y tal. Era como el padrino de la comedia. Era un congreso de cómicos, puede ser algo muy peligroso. Nos contamos mucho rato, sí. Nos contamos las vidas. ¿Qué hacéis? ¿Habláis allí? Hablar. Bueno, sexo todo. Ah, vaya. Sí. Porque también somos personas ya... Igual no me quedo todos los días, entonces. Como tú lo veas, como tú lo veas, Pepe. De todas formas, al flamante Previews y Glot, yo no es por nada. Pero yo veo en el escenario, casualmente, alguien ha dejado una silla. Sí. La han iluminado. Eso es que quieren decir algo. ¿Qué será? ¿No te parece? Una señal. Sí. ¿No te suena la silla esa, no? Me suena, me suena. ¿Cuánto tiempo llevarás con la silla? ¿La misma? ¿30, sí? No, no, no es la misma. Se han roto varias. A mí se me ha caído el pelo. Y a las sillas se les han ido cayendo las tablas y los tornillos. No, no es la misma. Es el mismo modelo, eso sí. Pero es otra silla. Silla de tijera, ¿no? Silla de tijera que se cierra de una forma diferente a las que venden normalmente en las tiendas. Estas las tengo que robar. Bueno, pero todo sea por el arte, ¿no? Por supuesto. No pasa nada. O sea, si algún día hay un titular robando sillas. En una fiesta, ¿no? De pueblo, ¿no? Pues amigos, la silla, que es un gran símbolo de los payasos, está unida inevitablemente y gozosamente a la carrera de Pepe. Así que, silla Pepe, Pepe, silla. Voy a ver si me consigo cenar. A ver si te puedes sentar. Voy a cenar. Pepe Villuela, amigo. Gracias. Bueno, que para ver si te voy a hacer esto cerrarlo, ¿sabes? Esto no tiene una compleca. Esto es coger a esto cerrarlo, ¿sabes? Esto tiene que... Perdón, que no... Un momento que esto lo tenemos que... Esto es fácil, ¿eh? No tiene nada que tiene. Un momento que... Esto ya está. Esto ya... Esto ya está. Un momentito. Es que tiene que tener una palanca. Tiene que tener una palanca. Ah, mira, tiene la palanca. ¿Qué es eso? Tiene la palanca. Ve, 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 ve. A ver si se va a poner en marcha. Un momento, un momento. Ah, tiene otro esto para aquí. Un momentito. A ver que esto por ahí. Ahora, ahora, ahora. Ahora ya tiene esto. Tiene que... A ver, un momento. Ahora ya está. Ya está. Suéltame. No, suéltame. Suéltame. A ver, que me... A ver, que me... A ver, que me... Mira, 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 mira. ¡Chicle pipa! ¡Gámenos! ¿Cómo que es esto? ¿Por qué no se...? Un momento. No se puede, por favor. ¿Qué pasa? Ay, por favor. Es que va a ser arrosca. Que no se... Voy a ser... No se... ¿Por qué? Un momento. ¿Por qué no se...? A ver. Ah, es que... Ah, espera. No, mira, mira. Mira, mira, mira. No, no, no. A ver, que... ¿Qué pasa, Peño? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor, viene esto. Ay, qué pena. Ay, qué pena. ¿Qué viene esto? Es que... Me hace dope. Ay, espera. Espera, espera, espera. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Ahora va a ser. Ahí va, ahí va. Ahora va a ser. Ya está, ya está. Ya está liada. Mira, oye, por lo menos para chentar la cabeza. ¿Qué pasa? Ahí va, ahí va. ¡Mista! Ay, qué pena. Qué pena, tiene otro tope. Tiene otro tope, otro tope. Ay, mira, 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 mira. Ahora ya tienes esto. Hombre, mira. ¿Ya fue esto así? Ahora ya tienes... Ahí va. ¿Qué pasa, por favor? ¿Pero qué pasa? Joder, si... ¿Se ha salido esto? Madre, mira, qué cabeza, ¿eh? Eso ya está, ¿eh? Falta... Falta... Este poquito... Hace así. Una vez... Una vez os salió, está en la cara de cabeza. Ahí me... ¡Aló! Suéltame, por favor. Suéltame. Dice, sí, ya. Bueno, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Bueno, hay que aceptarse. Yo me acepto. Sí, 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 me acepto. Me acepto. Uno tiene una silla. Otro tiene una chepa. Joder, yo quiero una chepa, macho. Suéltame. ¡Ay, no! Vamos a ver un momentito, espía, espía. Vas con mamá, tío. Vas con mamá, tío. Vas con mamá, tío. Es decir, amé, 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 amé. Ya basta. Mira, que... Ande, mira, mira, cua, 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 cua. Eso. Vas... Vas... Ay, qué pena. Ay, qué pena. Mira, otro tope. Más gracia. Vale. Hace esto así. Hace esto así. Por esto. Tiene esto así. Para esto. Por ahí va, por ahí va, por ahí va. Ya tiene, eso es tu tope. Hace esto. Ahí va, ahí va. Ay, qué pena. Puedes traer esto. ¿Sabes? Un poquito, otro poquito. Hace esto. Ya, no, un momento. Vamos a ver. No, no, un momento que... Esto no sé porque... Tiene que tener palanca o algo que es que... Tiene... Buah. ¿Habéis visto cómo es? Porque no lo voy a repetir. Vamos a ver. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!